Aquí seguimos, aquí seguimos, la pausa fue bastante breve, así que qué bueno que ustedes continúan sintonizando República de la Verdad. Les recuerdo también que pueden apoyar nuestras redes sociales, pueden ubicar República de la Verdad en Instagram, República de la Verdad en Facebook y también República de la Verdad en nuestro canal de YouTube. E igualmente también pueden ubicarme como Patricia Pérez TV en Instagram, Patricia Pérez Díaz en Facebook y también Patricia Pérez Díaz en mi canal de YouTube. Miren, Luisa Binader acaba de destituir a 31 embajadores alternos y cónsules, también vicecónsules, auxiliares, esto a través del decreto 65-20, no hay muchos detalles, solamente se dio a conocer esta información. Ya creo que ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores había anunciado que había cancelado o separado de sus funciones a 299 propuestos servidores públicos. Y continúa la expectativa, la incertidumbre en algunas instituciones del Estado porque llegaron los nuevos incumbentes, pero todavía queda una parte importante de la planilla de trabajadores ahí. Y hay presión externa porque los perremenistas están perdiendo la paciencia, son creo que 22 días que lleva este gobierno y ya hemos sido testigos de, yo no voy a decir que protestas, pero sí manifestaciones así como media pacífica, ¿o te ve? En la frente a las instituciones, especialmente las que están relacionadas con el Banco Agrícola, hay una que ahí cada día sale en los medios, que es esa de Monteplata, que están rechazando a un director o gobernador, no sé cómo se llame, del Banco Agrícola de esa zona, que dicen que no, pero igualmente pasó en San Juan, que ese no era, y así. Sí, hay ciertas incomodidades incluso porque algunas personas pensaban que los iban a poner en X institución y cuando llegó la hora, oh sorpresa, hay otra, pero tú me dijiste que era yo, sí, pero que tal cosa, pero coge esto, no, yo no quiero eso. Y comienzan los truños, comienzan más que los truños, las bambitas, también a ganarse enemigos, gente que se aleja, pero que desde ya va trabajando entonces para hacerle oposición desde ya a este gobierno que apenas se está estrenando. Y por ejemplo, miren, hay mucha gente que también está clamando al presidente de la República que les permita trabajar y operar un sector de esos, lo constituyen los taxistas que están pidiendo que por favor se les permita trabajar luego del toque de queda. Y aquí estoy viendo una nota de los técnicos del sonido de la República Dominicana que están diciendo queremos trabajar, señor presidente. Y miren, voy a leer a sí mismo. Es el mensaje de un grupo de técnicos de audio, iluminación, estructuras, circuitos cerrados, pantallas, camarógrafos, DJ y tarimeros que están ligados al mundo del espectáculo. Ese grupo de hombres pidió al presidente Luis Abinader incluirlos en los planes de ayuda social en vista de que por la pandemia del coronavirus sus labores se han visto afectadas. Y en ese punto yo estoy segurísima que no razón, no, miren, tienen toda la verdad en su boca. Porque si hay un sector de la economía dominicana que ha sido severamente afectado es justamente el entretenimiento, el espectáculo. No hay conciertos, los cines están cerrados, no se puede ir al teatro, no se puede hacer en ese sentido nada. Ningún tipo, no importa que sea en el teatro, nada, 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 nada. O sea, esa gente no tiene ningún tipo de vida, por lo menos económica. Y tengo entendido que tampoco no han recibido ayuda del gobierno. Y realmente la necesitan y le hace falta. Es cierto, por más que ellos hagan este clamor, yo no creo que el presidente Luis Abinader en este caso, tal vez les escuche, pero no les pueda complacer esa petición, porque entonces estaría fomentando el tema de las aglomeraciones, que es justamente lo que se quiere evitar. Y también quiero de paso aprovechar así de manera breve, ya que mencioné las ayudas sociales de personas que me escriben, por ejemplo, a través de las redes sociales y están ahí como cuestionando que el gobierno les depositó 2.500 pesos en su cuenta del Ban Reservas, que es el banco que se utiliza para eso, si es el gobierno. Y que entonces, cuando les pagan la quincena, ellos ven que esos 2.500 pesos el empleador se los ha quitado. Y dicen y piensan y escriben que su empleador es un ladrón, que le está robando el dinero, que es un abusador, que lo que le está dando el gobierno ellos se lo están quitando. Señores, y no es así. No es así porque justamente la idea de fase, especialmente fase 1 y fase 2, que son los que están destinados a ayudar a las empresas, es justamente tratar de que la empresa no le cancele, no le desvincule de su función. Y, por ejemplo, si lo mantiene suspendido y está al día con el pago de los impuestos, que le pueda pagar, aunque sea eso, 2.500 pesos por lo que se lo da el gobierno a ella, a la empresa. Tal vez se lo paga usted, pero entonces la empresa se lo descuenta, porque la ayuda es para la empresa, para que no le cancele. Igualmente, si la persona está trabajando, pero el empleador se ha visto en la obligación de disminuir la matrícula, porque no tiene dinero para poder sustentar la nómina, y decide quedarse con un personal X, también el gobierno le deposita, pero al final el empleador se lo va a descontar, porque se da la misma situación. Es para ayudar a la empresa, ayudar a la economía de la empresa, ayudar a la empresa a pagar la nómina, para decirlo más claro, y que usted no sea cancelado y que mantenga esa relación laboral, para que cuando todo esto pase, que rogamos al señor que sea pronto, entonces usted pueda mantenerse en su trabajo y recuperarse también económicamente, que es justamente lo que todos deseamos. Y miren, señores, también cambiando ya de tema, la designación de Jenny Berenice es reinoso, al frente de la persecución, Dios mío, el PEPCA es el señor Wilson Camacho, pero ellos dos estarán de una u otra forma ligados, muy ligados, trabajando juntos para perseguir la corrupción en la República Dominicana, y se ha generado mucha expectativa cuando dijeron, Jenny Berenice, ahí mi madre, una gallita, va, que se preparen. Hay mucha gente que todavía está así, ¿verdad?, atenta, creyendo que van a ir a arrasar, y sepan ustedes que todo proceso judicial, armar un expediente que esté bien sustentado, que tenga las pruebas fehacientes, pruebas reales, pruebas que no puedan ser discutidas en un tribunal, se toma su tiempo, y como ellos, sé que tienen, o sea, no quieren que su nombre ruede por el suelo, por ejemplo, la señora Jenny Berenice, que es una mujer que no le ha temblado el pulso para enfrentar casos que son difíciles, y además, que es una mujer bastante preparada, y que ha llegado ahí justamente por su capacidad, sé que se va a esforzar mucho para que su trabajo, ¿verdad?, quede bien, y para que caso que llegue a su mano, y que ella decida judicializarlo y someterlo, pues entonces sea para que concluya con una condena, que es justamente lo que están pidiendo los dominicanos, y que incluso se hay que quitarle bienes que fueron obtenidos de forma irregular, bienes que no son, que no hay manera, que no hay calculadora que lo pueda justificar, que cómo, Dios mío, qué declaración, pero usted tenía un millón de pesos, y cómo que sale con 800, explíqueme, ¿de dónde?, pero óyeme, ni los empresarios más prósperos de este país tienen tanto dinero como algunos funcionarios. Entonces, señores, todo esto realmente ha llegado a muchísimas personas como de esta especie de esperanza, y no es que no hay que tenerla, lo que pasa es que hay que ser pacientes, justamente ahí es que va este mensaje, pero toda la suerte, todo el éxito, tanto al señor Wilson Camacho como a la señora Jenny Berenice. Y cambiando también de tema, ustedes saben que este Congreso Nacional va a tener mucho trabajo, porque además de que tendrán que elegir a los próximos miembros de la Junta Central Electoral, también tienen que elegir al próximo defensor o defensora del pueblo, pero ahora lo que está en el tapete es que quiénes serán los que estarán conformando el pleno de la Junta Central Electoral, que quiénes serán los próximos suplentes. Y miren, desde esta mañana hay un tema que no lo puedo dejar de reseñar de manera breve, porque hay un nombre que ahora está sonando, señores, que eso te queda por qué pasó, y se trata del presidente del Tribunal Superior Electoral, el señor magistrado Román Jaques, que parece que desde un tiempo le cae mal al Partido de la Liberación Dominicana, porque en su momento, cuando estaban en el poder, ellos sentían que él debía tomar algunas decisiones que le beneficiasen a ellos como partido, y el señor Román Jaques decidió no hacerlo. Y esto incluso motivó o hizo que el señor Reynaldo Pérez, en ese momento presidente del Senado, emitiera unas declaraciones que este país no se quemó, porque a la gente hace mucho, como que se le olvidó lo que es una revolución, y no es que queremos guerra, pero caramba, por lo menos un empoderamiento, aunque sí se lo demostraron, se lo demostraron en febrero. Entonces, le dijeron que lo iban a someter a un juicio político por no dar para atrás a una resolución que desfavorecía a Miguel Vargas Maldonado y al PRD en ese momento. Y así pasaron varias cosas. Entonces, ellos, te he visto que les montás que ese presidente interino del PLD ha dicho que se van a oponer a la candidatura de Román Jaques, y entonces todo esto ha desencadenado en un apoyo, señores, por lo menos mediático, porque dentro del Congreso no sabemos, pero de manera mediática, ahora el hombre es más popular, ellos querían hundirlo y han hecho todo lo contrario. Y esto deja básicamente ver cómo esa animadversión, ese rechazo, ese sentimiento de no queremos nada que tenga que ver con el PLD, y que si el PLD lo señala porque dice que es malo, entonces la gente entiende que es buena, que es bueno, porque todo lo que el PLD toca para ellos está contaminado y pudiera ser contaminado. Y si él no se contaminó cuando yo estaba en el poder, dicen, este es el hombre. Pero todavía, ya para concluir, Ariel, es del día 11 de este mes de septiembre hasta el 21, cuando tendrán la oportunidad de depositar sus expedientes, las ternas, y que entonces los diputados puedan elegir los nombres y enviarlos a la Cámara del Senado para que en lo adelante sea esta Cámara Alta, ya la que decida, hasta noviembre tiene plazo, ¿verdad?, para escoger a los próximos miembros de la Junta Central Electoral. Pero ya sí, es momento de despedir este espacio, no sin antes recordarles que deben seguir apoyando toda la programación de RNN Canal 27, pero además también que la vida es bella a pesar de todas las cosas negativas que a veces nos rodeen. Usted mismo encárgase de su felicidad. Y tercero, entonces, que nos reencontramos mañana, si Dios lo permite, en otra entrega de República de la Verdad. Gracias. 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 Gracias.